Bienvenido, Seas te vi la otra vez con esa hermosa sonrisa, nos pudimos saludar un rato. Gustavo Recalde, ¿cómo estás? Muchas felicidades por tu nominación, Gustavo. Hola Silvia, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para todo el equipo. ¿Cómo están por ahí? Yo estoy pasando frío porque estoy en la calle, estoy con escasos recursos económicos, parece. A la pucha, no, pero mira que estás siendo generoso, sí que el clima en estos días, y ya se ha vecino también el veranillo de San Juan. El veranillo de San Juan. Mira, estoy viendo tu foto con Yatu Paraná, pero nunca uno creo que deja de sentir una alegría al estar nominado. ¿Cómo lo estás viviendo? Y pues, el tema de lo Paraná, Silvia, yo siempre comparo con el caso del rating, el uso, el manejo y la evaluación que hacemos al rating. Cuando a uno no le favorece, hay mucha gente que elige decir que no vale, que es todo mentira, que se hace entre amigos, pero cuando a uno le favorece, yo no creo que alguien intente desacreditar al rating. Lo mismo ocurre con el tema de los Paraná, y me causa también una impresión que en esta edición, hay gente que está nominada, que en su momento critico los premios, y entiendo que en esta ocasión van a estar en primera fila, bien trajeaditos, bien vestidos, bien peinados, hasta perfumados, y no creo que critiquen el premio. Yo también vi el nombre de algunos y dije, ah, mira un poco vos, che. Hace unos años, cuando estaba en la organización, yo vi cómo te estabas flagiando hasta que la comida no era rica. Que decían que las nominaciones eran entre amigos, que todo es, que se digita nomás, que los medios son los que postulan, pero cuando están nominados, bien que están todos contentos, no les estoy todavía escuchando criticar los premios, ¿verdad? Así es, cuando a uno le favorece, uno se pone contento, y cuando, y esa es una cuestión que tenemos que superar, porque esta va a ser mi tercera presencia en la premiación, y vos sabés que es una linda fiesta, es el único momento del año en el que nos encontramos entre muchos amigos, muchos colegas, muchos excompañeros, compartimos, inclusive a ese colega que uno normalmente no le conoce de manera presencial, pero ahí tiene la oportunidad de saludar, los que somos un poquitito más jóvenes, ya no tanto, ¿verdad? En su momento le teníamos de ídolos a muchos con los que hoy trabajamos, o podemos ver en la mesa al lado. Es un lindo momento, una linda noche que yo creo que hay que saber disfrutar, hay que saber vivir también. Y el simple hecho de estar nominado ya es un premio, y no hay que perder de vista eso, porque uno puede estar nominado y no recibir finalmente la tatuilla, ¿verdad? Pero imagínate nomás que entre tantas radios AM, entre tantos canales, entre tantas FM, el simple hecho de que uno pueda estar en una lista de 5 o 6 nombres ya es una gran ventaja, ¿verdad? Ya uno debería sentirse premiado. Vos sos un hombre, Gustavo, que si hay algo que supo hacer es surfear la ola y ir a varios medios de comunicación, y creo que sos agradecido de eso, de que siempre tenés las puertas en uno y otro, y me gusta que hayas hablado del rating y de los números, y hay veces que también los ratings han sido duros contigo, han tomado decisiones de ir de repente a medios que no eran tan populares o tradicionales, pero uno hace lo que ama desde el lugar donde está y desde ahí lo empuja. No, vos sabés que, mira, y le digo a los muchachos en América las veces que me invitan, porque probablemente soy uno de los que más se pasea por allí de invitados. Ah, bueno, eras funcionario acá, porque yo ya te puse una planilla IPS. No, Adrián todavía no me puso una nómina. Ah, yo ya te había puesto, perdón. No, todavía no, todavía no. Sigo yendo de puro corazón, ¿verdad? Pero lo que siempre yo les digo es siéntanse contentos, porque hoy quedan muy pocos medios. Ustedes están en uno, yo hoy estoy en otro, que es el Radio La Unión, la 800 AM, Unión TV, Grupo Verón, y sumarle dos, tres más nomás, Silvia, donde uno pueda hacer periodismo de verdad, donde uno puede criticarle a alguien que por ahí es anunciante, donde el dueño del medio no te va a llamar a pedir que deje de criticarle a fulano, a sultano. No digo que ocurra en los medios grandes, porque también hay una especie de mito o leyenda con ello, porque lo que existe es la autocensura. Yo trabajé en un grupo grande, cinco años, nunca me llamaron, la única que me llamaron la atención fue porque una discusión con un entrevistado se pasó de línea, pero sí existe la autocensura, porque muchos ya automáticamente tratan de entender que los grandes grupos tienen sus intereses, pero sintámonos contentos de trabajar en medios donde uno puede decir absolutamente todo. Lo otro que vos mencionabas, el tema de cambiar de medios, yo trabajé cinco años en el grupo JBB, a Javier Hernández le tengo un cariño inmenso, estoy sumamente agradecido, de hecho estoy nominado por Radio 1, porque es el trabajo el año pasado. Claro, mejor conducción masculina. Sí, y hasta hoy me preguntan por qué saliste, saliste enojado, alguien te echó, y vos sabes que no se trata solo de eso, se trata de que uno también vaya buscando su propio camino, mi abuela decía donde uno se siente cómodo, ese ya no es el lugar, entonces hay que salir también en la comodidad, salir, yo les cuento a veces a mis amigos, esto comparto por primera vez en público, allí tenía cuatro salarios porque estaban cuatro programas, y yo decidí salir a buscar mi propio espacio, comprar un espacio en Radio La Unión donde Ángela Aguilera me abrió las puertas de par en par y vender publicidad, y vivir de eso y todos los días eso me pone demasiado contento, yo creo que tenemos que ser agradecidos, los periodistas que tenemos, yo te veo a vos. Sí, 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 también, también de Andutí, antes y después, tuve la dicha de trabajar de cerca con el principal maestro que tuvo la radiofonía paraguaya, que fue Don Humberto Rubí, estuve en otros medios también, y en todos aprendí que la gente le ve y le escucha al periodista, porque si no veríamos todo el día el mismo canal o escucharíamos todo el día la radio, sin embargo, eso va fluctuando porque la gente elige un periodista o elige un programa, elige un contenido, y eso nos iguala, y aparte el apoyo de las redes sociales. Yo estoy haciendo, nos quiero, voy a ser Rubén Rodríguez, la pionera, estoy haciendo esto desde acá al 7 de julio, que quiero llamarle a todos los que puedan, porque son muchísimos, son 25 categorías, memorándolos 25 años, porque sacarle a todo el mundo ese estigma que es una competición donde tenemos que ser todos enemigos. Ayer tuve una colega amiga mía que está en la misma categoría que yo, y lo único que quiero es que sea, desde aquí, desde el programa, una fiesta, donde todos disfruten el hecho ya de estar nominado y sentir un poco de mimo al alma, y que ya lo disfruten desde ahora, y que los que, por ejemplo, ya ganaron como vos, cuenten sus experiencias para los nuevos. Yo te doy la aposta, si fuera por amiguismo, yo tendría que haber estado nominada hace mucho tiempo. Yo con Amoroso tengo una amistad de años, ya estuve trabajando en la organización dos años estando en otro medio, y no estaba nominada. Entonces, hay muchos fantasmas que recorren, y a veces eso de repente empaña el evento en sí, que al fin y al cabo creo que es una fiesta donde todos tenemos que tener en cuenta que es para irnos, comer, tomar y pasarla bien con los amigos. O sea, es la mejor, la mayor muestra de que esto es un toque de suerte, que se recuerden de uno, alguno de los jurados, ¿verdad? Es que mucha gente que criticó los medios, que le criticó a Juan Carlos Amoroso, hoy está nominada. Si fuera una cuestión digital no sería así de ninguna manera, ¿verdad? A veces hasta uno dice demasiada libertad, ya tiene el jurado que puede mezclar una categoría, o puede elegir a uno que no, a mí o a vos nos parezca menos bueno que otro que no está nominado, pero así funciona. Y cuando nos toca hay que disfrutar, y cuando no, bueno, veremos los premios por televisión. Pero te voy a contar algo que me pasó el año pasado. Cuando estábamos en la mesa con los compañeros de Radio 1 y Canal 13, estaba la querida Claudia Aguilera, tuvo el doctor Marcelo Peccia, y estoy hablando de una semana antes de lo que todos sabemos después ocurrió, y yo le dije a todos, cuando estaba por tocar mi categoría. Me acuerdo que estuvo ella ahí, sí. Y estuvo, estábamos en la misma mesa con el doctor Peccia también, yo le dije a todos mis compañeros, y a Luján, que es mi señora que siempre me acompaña, cuando alcanza mi categoría, y viste cuando ya le mencionan a todos los nominados, y están ahí al tarantantán para el ganador, yo le dije, por favor no reaccionen mal si no gano, Leo, porque uno quiere ganar, lógicamente, para esto trabajamos todos los días. Y yo como que le preparé, le dije, si yo no gano, por favor no hagan un gesto de desaprobación, lo que sea, porque te está apuntando a la cámara y todo el mundo ve eso. Felizmente me tocó ganar, pero uno quiere ganar. Yo siempre cuento que ni balita, oye, no quiero perder, pero estar nominado ya es un gran premio. A mí que me enfoca, en total, lo único que van a ver es que no voy a entender qué están diciendo porque ya están muy alcoholizadas. Esa es una constante, Silvia. Le voy a pedir a Fernández que si llego a ganar algo, que se suba en nombre mío. Le voy a dar un documento que sea mi apoderado. Oye, me voy a ir a divertir. Al querido, al querido Adrián Fernández. Bueno, te agradezco mucho, Gustavo, este tiempo que te tomaste, y así vamos a seguir con otros, y que tengas mucha suerte. Y de hecho, yo creo que el hecho de que estés nominado como conducción masculina ya habla de un trabajo impecable que estás haciendo en la radio. Aparece más en la tele. América siempre va a ser tu casa. De hecho, casi fue tu casa oficialmente. Casi fue tu casa. Seguimos viendo números con Adrián. Es un poquito duro, Adrián, pero seguimos viendo números, ¿verdad? Bueno, podemos ablandarle si se trata de vos. Puedo meter un poco cizaña ahí si se trata de vos para tener una persona de la envergadura tuya. Te deseo el mayor, la mayor de la suerte. Y aparte vienen grandes cosas para ustedes, ¿verdad? Yo creo que, francamente, hoy América es el canal con mayor proyección. La fuerza de la marca, la fuerza de la señal internacional. Hoy lo he visto de Tinelli. Yo vi todas las entrevistas que vos hiciste. Y te lo digo muy honestamente. Yo creo que sos una de las figuras con mayor fuerza hoy en la televisión. Realmente sos... Eso sí que es cuñámbarete, ¿verdad? Porque tener una línea fuerte, sos realmente una persona que sabe moverse. No es fácil. Llegar tal vez no sea lo complicado, sino mantenerse. Y creo que ustedes hoy son una... En algún momento voy a estar ahí. Estoy seguro. Yo le quiero mucho a América. Debo ser uno de los primeros tipos que se sentó a comer una pizza con Adrián cuando vino a tomar el compromiso de América hace unos años. Le tengo también un gran respeto, un gran cariño. Y bueno, lo de la tele te cuento algo. Tenía un jefe que siempre me decía, vos sos un bicho de radio. No tendrías que ni siquiera salir a la tele. Otro me decía, vos sos el único feo que se le permite salir a la tele. A mí Fernández, yo te voy a decir el mío. A mí Fernández, a vos te dijeron eso. A mí Fernández que me dijo, tenés que salir de la radio y dedicarte a la tele 100%. Ahora hace poco me dijo, tenés que volver a la radio otra vez. A la radio. Tengo que dejar la tele. No, tenés que hacer radio también. Yo, vos salió, me sacaste de la radio. Le dije. Pero bueno, sí, tiene razón. Los que somos de radio, vamos a tener la mano a la radio siempre. Y algo de razón tendrán, porque en mi caso, porque el primer año fui periodista revelación y el año pasado conducé Majurina M y este año vuelta. De la tele ni se acuerdan de mí, así que algo de razón tendrán. Me pone muy contenta. Me gustó mucho saludarte el sábado. Qué fácil que es hacerte reír. Había sido, tenés un niño enorme dentro tuyo porque te pasaste riendo el sábado. Sí, sí. Más de los chistes de los payasos que la acrobacia. Qué mucho disfruté. Vos sabés que sí, porque... Le hablo a la gente del circo de Flavio Mendoza, que me encontré con Gustavo. Vos sabés que está muy bueno. Ahí nos saludamos. Y lindo de saludarse, porque yo particularmente le quiero mucho a la gente que trabaja en los medios. Trato luego de no enemistarme con nadie. Y si a veces hay diferencia, uno al rato se olvida, ¿verdad? Pero me reí mucho. La pandemia nos mostró también que tenemos que tratar de disfrutar los momentos, los momentos en familia, los momentos entre amigos. Y así como el sábado me fui al circo, y así como me voy a América, las veces que me invitan, y así como le dije a Sandra, si es para Silvia, sin problema. Siempre que me invitan, me voy. Siempre que me invitan, estoy. Porque yo siempre digo que si nos... Si nos... Se acuerdan que es porque nos consideran, ¿verdad? Y hay que ser también agradecidos con eso, ¿verdad? Bueno, y pasate un poco después a la mesa de América esa noche, el 8 de julio, para los tragos. Trago nomás lo que parece que nos van a poner en la mesa. Ya le pedí a la familia Costazanela, que amo mucho los dueños de Rakiura, y a Moroso. Le dije, no hace falta comida, ya no vamos a ir conmigo, poneme nomás trago. Es lo único que necesito. Sí, nos podemos llevar a la conservadora. Sí, nos vamos a llevar a la conservadora. Pasate un poco a la mesa a saludar después, entonces. Y estiramos la silla y estamos todos juntos. Yo voy a estar, voy a estar. Te deseo el mayor de los éxitos, aunque ya lo tenés, y que sigas creciendo. Gracias, Silvia. Saludo al equipo. Porque te queda mucho, mucho todavía, y vas a seguir siendo cada vez más grande. Te proyecto como el futuro, uno de los candidatos es el futuro Humberto Rubín. Así que, suerte, Gustavo. Ojalá, no, qué compromiso tan grande, ¿verdad? Me quedo... Lo dijo la nata. Lo dijo, yo me acuerdo, la nata te dijo. Sí, vos sabés que Jorge nos atendió de la mejor manera, ¿verdad? Y él no la atiende a cualquiera. Vos sabés que yo te estudia, mira. Él no la atiende. La gente, poca gente sabe. La nata le tiene una consideración muy importante a Gustavo Recalde. Jorge la nata. Sí, y vos sabés que cuando nos fuimos a la chacra del Pepe también, ¿verdad? Que me cuenta la esposa de Lucía Topolazki, que también fue senadora, fue vicepresidente de Uruguay, y me decía, nosotros mirábamos quién es, mirábamos una entrevista anterior, y vemos vos que sos un muchacho que está intentando salir adelante, y eso da gusto. Este año se vienen más entrevistas, ¿eh? Y ojalá las podamos mostrar por América también, ¿eh? Vamos a ver, mirá, todo se decreta. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el 8, nos colamos de mesa a mesa. Sí, sí, ahí vamos a estar. Gracias, Silvia. Saludos para hoy a todo el equipo, ¿eh? Un beso enorme. Ahí lo teníamos a Gustavo Recalde, que está nominado por Mejor Conducción Masculina.